RCC Noticias de Última Hora En el mismo tiempo, participaban en varias ligas organizadas para proveer esa sana competencia entre las diferentes escuelas, mientras individuos y familiares conocieron al Señor y comenzaron a caminar con Él. La pausa obligada a partir de marzo de 2020 permitió reformular métodos y procedimientos a fin de prepararse una vez que se volviera a cierta normalidad. Así se formuló un nuevo plan, manteniendo inalterable la visión original. Este contempla varios niveles de capacitación, partiendo de Decubre de Por Vida, evento de un día en el que los interesados se familiarizan con los conceptos básicos, los objetivos, metodologías, etc. Se han realizado tres de estos eventos en Alto Paraná, Caguasú y Central, y para septiembre se contempla otro en Boquerón. Luego viene Experimenta de Por Vida, que es un programa intenso de tres días en que los participantes se capacitan en diversas áreas para servir como líderes locales. Se realizó el primero de julio con 54 participantes de 28 iglesias. Finalmente, está a nivel agentes formadores, en cooperación con la Universidad Evangélica del Paraguay, un programa de nueve semanas con una charla por cada semana, presentada por líderes de Decubre de Por Vida y la UEP, de manera intercalada. En la actualidad se lleva a cabo uno de estos programas con 36 participantes. RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. RCC Noticias. ¡Gracias!